Hola, hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca, es de Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Show. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Y no, no te equivocas. Estás en mi canal, en el canal de Drymeca, no en un canal de Discovery. Bien, pero bueno, hoy quiero mostrar algo más ligero, más chévere, más curioso. Y vamos a ver Asciquarium. Es esta aplicación que ves aquí en consola. Totalmente desarrollada en Perl. Bien, que me parece pues muy chévere, muy colorida. Y te voy a mostrar cómo instalarla en tu equipo. Bien, este video te lo traigo en esta pecera, que es Ubuntu Budgi 20.04.1 LTS. Y vamos a comenzar. Como ya lo tengo instalado, te lo voy a mostrar en una máquina virtual que es Ubuntu Budgi. Como esta que tengo aquí debajo. Bien. Vámonos a pantalla completa. Bien. Muy bien. Ya estamos aquí. Entonces, lo primero es irnos al repositorio de esta aplicación. Lo encontramos en GitHub. Bien. aunque también tiene pues una página web. Ok. Lo encontramos como ASCII Quarium. Bien. Es una aplicación que ya tiene unos cuantos años. La última versión por el momento de hace nueve años. Es la versión 1.1. Pero todavía funciona como pudiste ver. Muy bien. Vamos a instalar entonces. Entonces, nos vamos a consola y básicamente vamos a hacer los siguientes comandos. Primero, necesitamos instalar unas dependencias. Bien. Y es que normalmente en Ubuntu, en Debian o en Linux Mint es posible que no tengas el paquete libcurse guión per instalado. Por lo cual lo vamos a instalar. Ok. Copiamos. Nos pasamos a consola y con un comando sudo apt install vamos perdón ya lo voy a vamos a instalar libcurse guión per además de essential de build guión essential este último paquete es posible que ya lo tengas instalado pero por si acaso vamos a colocarlo y básicamente es un grupo de comandos para compilar desarrollar etcétera etcétera que lo vamos a necesitar comprar presionamos enter nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos presionamos enter y ahora va a descargar una serie de paqueticos ok presionamos enter esperamos son relativamente pequeños bien básicamente todos casi todos son paquetes del build essential los que estamos instalando y es que para el siguiente paso que vamos a instalar ese ese paquete junto con otro que vamos a necesitar el ter 2.2. animation pues vamos a necesitar el comando make ok y si no lo tenemos pues nos va a dar error entonces por eso es que estamos instalando ese paquete extra además del libcurse guión perr mientras vamos a ir abriendo la página del desarrollador que es esta otra página que la vemos aquí mismo en el github en el repositorio la página es robobunny.com slash wp slash y aquí vamos a tener una serie de proyectos curiosos si venimos aquí a perr script vamos a tener aquí el link de ask aquarium le damos click y esta es la página de donde podemos descargarnos ese script aquí tenemos que la última versión es la 1.1 bien pero vamos a realizar los otros pasos antes bien ya está terminando aquí de instalar el siguiente paso como nos muestra aquí en el github sería ejecutar el comando cpan aquí hay algo que hay que tener en cuenta aunque aquí muestra cpan solo hay que ejecutarlo con un sudo si no lo haces con un comando sudo lo más seguro es que te dé error bien entonces ten eso en cuenta muy bien ya terminó ahora entonces vamos a ejecutar un comando sudo cpan esto básicamente nos va a activar perr para que podamos instalar el modulito de perr que necesitamos para este script presionamos enter y aquí básicamente es presionar enter y ya caemos aquí en el click de perr ahora lo siguiente es ejecutar este comando no perdón vamos a actualizar cpan eso lo vamos a hacer con un install cpan en mayúscula ok bien esperamos y es que la versión que se descarga es un poco vieja y es mejor tener pues la más actualizada en el momento no debe darte error aunque si lo más seguro es que muestre una serie de mensajes de módulos que faltan pero bueno para lo que queremos no los necesitamos en este momento todo esto son módulos que no tiene lo importante es que al final te diga make install ok eso quiere decir que lo hizo sin ningún problema ahora lo siguiente es darle un reload cpan esta vez si en minúscula para que se cargue la nueva versión y ahora vamos a copiar este install content 2.2.2. readline 2.2.per esto básicamente es para que nos guarde el historial más que todo bien damos un espacio y ahora vamos a instalar el paquete que nos pide para el script de ascii querion bien o ascii querion muy bien lo pegamos presionamos enter aquí volvemos a presionar enter y al final nos debe decir que install ok ok como ves aquí ya lo instaló el third animation lo instaló ahora nos podemos salir con exit muy bien ahora vamos a descargarnos el script para eso me voy a cambiar a tmp me devuelvo aquí a mi navegador filefox venimos aquí a la página de ascii querion le damos clic botón derecho copiar la ruta nos devolvemos aquí a consola y por medio de un comando wget menos c pegamos vamos a descargarnos el ascii querion en formato tar gz es super pequeñito solo 15k ahora lo vamos a descomprimir con tar xz vf ascii querion ya lo descomprimimos ahora vamos a entrar a su directorio ascii querion y ahora lo siguiente es copiar el archivo o mejor dicho el script a un lugar que tengamos definido en el pad para poderlo ejecutar independientemente donde estemos además de que si tienes otra cuenta de usuario en tu linux también lo va a poder utilizar bien entonces vamos a ejecutar un comando sudo copy ascii querion en user local bin bien ya lo copiamos ahí ahora le vamos a dar atributos de ejecución con un comando sudo chain mod más x es decir le vamos a dar atributo de ejecución end user local bin ascii querion ok si verificamos con ls menos la aquí lo vemos tiene su atributo de ejecución ok y ya está listo para que lo podamos ejecutar eso si ya pues sería básicamente un ascii querion ejecutarlo directamente y ya nos comenzaría a salir esta curiosa aplicación desarrollada en per con puros caracteres ascii ok me parece muy chévere muy original bien vamos a devolvernos a mi equipo que aquí lo tenemos también ok y con eso vamos llegando al final de este video espero que te que te guste o mejor dicho que te gustó que te haya aportado es totalmente desarrollado en per como te comentaba lo puedes ver con un les o con un nano y así aprender cómo fue que lo hicieron por ejemplo ahora si si te aportó por favor apóyame con un me gusta además te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver estos contenidos que estoy subiendo a diario y no se te olvide activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo publique y no te los vayas a perder te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías esta aplicación y qué tal te ha parecido bien chao chao y nos vemos en internet en internet